...o para poder organizarnos para el día 27. Según sería bueno que nos pudiéramos presentar para que nos conocemos, porque algunos conocimos por Skype, personalmente es la primera vez y cuando salíamos uno nos conoce siempre por Skype. Así que bueno, vamos a empezar, mi nombre es Graciela, soy la esposa de Walter, y que ahora él va a llegar, y nosotros estamos dando gracias acá en la Universidad de Utepe, por eso hemos conseguido el Auditorium para el día 27 de febrero. ¿Acá dónde clases, acá mismo? ¿Clases de qué edad? El Auditorium no es acá, es en la entrada de 28 de julio, de por Pente y Tuárez. Donde estuvimos hoy, ahí va a ser. Bueno, no, no, es verdad para que no les dije, en la entrada, en todas las rejas, ahí van a estar las giletografías, toda la publicidad, y después voy a ver si consigo algún proyecto para que ustedes vean cómo van a ser los proyectos que nos van a entrar a la Universidad para que hagamos... No están hechos, pero tengo los anteriores, los que hicieron para un evento anterior. Va a ser de la misma manera. Nosotros hemos conseguido eso, y aparte la universidad se va a encargar de hacer la publicidad dentro de su canal privado para todos los estudiantes. Por otro lado, Walter se ha comprometido también con sus alumnos, con notas, para que puedan asistir, ellos, su familia, que son invitados. Bueno, mi nombre es Naciela, entonces, como les decía, nos vamos presentándole a uno, así ya nos conocemos y podemos presentar. Nos vamos por adelante. Bueno, mi nombre es Adrián, Adrián Cabrera. Adrián, porque yo me contengo como A, Adrián. Bueno, es que, vamos a ver. ¿Es Adrián o es N? Es que, vamos a ver. La explicación es que en catalán es Adrián, sin la N. Adrián. Entonces, claro, hay algunos documentos que yo todavía los tengo de cuando vivía en Barcelona y están en catalán, ¿no? Entonces, por eso, a veces en algunos sitios aparece solo como Adrián, ¿no? Sin la N final. Pero bueno, Adrián, Adrián es el mismo. Pero, pero, amigo Adrián. Pero que más es su documento de identidad. Sí, bueno, bueno, sí, claro, mi documento de identidad pone Adrián. Lo que pasa es que yo tengo el documento nacional de identidad por obligación, español. Pero bueno, eso es uno de los temas. ¿Eso es uno de los temas? ¿Adrián Gutiérrez? Adrián, no, Cabrera, Cabrera. Cabrera. ¿Adrián Gutiérrez? Pero bueno, dejemos el tema de ahí. Yo llevo como siete, siete meses, ocho meses en Perú. Me he venido aquí a vivir con mi esposa, pero ya en Barcelona yo era practicante de la toma y la ingesta del agua de mar. Había colaborado en algunas ocasiones con Mariano Arnal, que no sé si... Sí, 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 sí. Es como si íbamos el segundo gurú del agua de mar, porque también ha escrito ya varios libros sobre el tema. Y es el responsable de la Fundación Agua Maíz de Barcelona. Es una fundación que tienen hasta su propio pozo de agua de mar. Porque como la Fundación está al ladito mismo de la playa, tienen excavado un pozo de 25 metros de profundidad y de ahí sacan el agua. Y para garantías de algunos, para que no digan que están repartiendo además, sobre todo a nivel legal también, la microfiltran y la pasan por rayos UV. Muy bien. Y no necesitan nada de eso. Pero sí, hay quien de quien necesita saber eso. ¿Por qué no hay esa cultura todavía? Y entonces, pues bueno, desde que llegué aquí al Perú, pues una de mis ideas era el promocionar el tema del agua de mar. Entonces tengo un amigo en Lambayeque que me empezó a conectar con personas. Y bueno, ya fue casi de casualidad que encontré el grupo este. Muy bien, muy bien. La señora Graciela es argentina y mi amigo Adrián es de España. Es de España. Catalán, ¿no? Catalán. Catalán. De Barcelona. Exacto. Ahora, don Willy. A ver, ¿quién sigue? Willy de Río. ¡Hala! Perón o Mazamorreo. Ha sido al costado del Palacio de Gobierno. ¿Sí? Liba, Liba. Sí. Sí. Estáis tomando sus datos. Estáis nació al costado del Palacio de Gobierno. ¡Ah, bebé! Así es más amorero, ¿eh? Yo nací en el año 1948. ¿48? ¡Wow! ¡Wow! Él dice con mucho orgullo, Susano. Pero, él recorrido casi todo el mundo. ¿En serio? Y sí oficial de la Marina Mercante. Ah, estaba en Rusia, en la China, en Japón, en Estados Unidos, en todas partes. Es un hombre del mundo. Bueno, he recorrido por la misma... ¿De placer o de negocio, Mauri? No, de placer o de negocio. De trabajo. Yo soy oficial de la Marina Mercante. Ah, correcto. Trabajé para la compañía Perón de Vapor, es la más antigua que la desactivaron al final. Ya. Y trabajé en eso. Y bueno, yo no necesito ya leer libros porque vas a estar en los países para hacer un análisis de cómo se vive, cuál es la política, socioeconómica y todo lo demás. Entonces, cuando me den socialismo, encuentro más socialismo de toda clase. ¿No? Y acá digo yo que no salieron de acá y se guían de un libro que uno escribió y están siguiendo esa idea ahí. Y no es así, la verdad. Muy bien. Claro, o sea, hay que ver para creer, como dice el San Antonio. Así es. Y lleva un tiempo con esto del agua de mar. Ya, el agua de mar yo lo vengo ya practicando más o menos del año 2001, 2002, por si no recuerdo. Después de la operación. Así que no, nada de pastillas conmigo. Ahí empezó. Pero, ¿y cómo decidió eso? ¿Y cómo consiguió? ¿Cómo se, claro, cómo se entera del agua de mar? Ya, ¿cómo entré? Ya, entré. Dije, primero, este, justamente por la medicina china, ¿no? Cualquier enfermedad tiene que ser, este, buscarle cuál ha sido la causa, qué estilo de vida llevaba uno, cuál es su alimentación, cuál es su manera de pensarlo, todo eso. Entonces, una vez que tienes, este, la causa, eliminas todo eso y entras por la recta, por el camino recto. ¿Y cuál es una alimentación sana? ¿Y cuál es una alimentación sana? Vamos a hacer un menú, ¿ya? En base a productos alcalinos. En una proporción equilibrada, cuando no hay enfermedad, tiene que ser 20% de alimentos ácidos y 80% de alimentos alcalinos. Ahí está el equilibrio. Confunde el aviso en romano.